Hola a todos, bienvenidos a Eco Brisa. Hoy estoy aquí para traerles un detalle original, muy chulo, muy bonito para regalar en cualquier ocasión especial, como ahora que se acerca San Valentín. Se trata de hacer un regalo de una forma original. Hoy tengo para ustedes una rosa enlatada, una rosa viva, una rosa natural. Vamos a enlatarla dentro de esta lata y hacer un bonito regalo. Vamos a abrirla. Como ven, está totalmente sellado. Y aquí tenemos nuestra rosa. Si la sacamos, vemos que está viva, completamente viva. Si quieren saber cómo mantener viva a la rosa dentro de la lata, quédense a ver este video. Y apoyen este canal con su like, su comentario y compartiéndolo en sus redes sociales. Pues vamos a comenzar. Para hacer nuestra manualidad de hoy vamos a utilizar una lata. En este caso estoy utilizando una lata de papas fritas porque es larga y así puede entrar la rosa. Pero ustedes pueden utilizar cualquier otra lata dependiendo de lo que quieran enlatar. Lo importante es que la lata que vayamos a utilizar tenga abre fácil. Para que el regalo podamos sacar fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la lata por la parte de abajo. Para que nos quede intacto el abre fácil. Vamos a utilizar para esto un abre latas ya que así no nos quedarán bordes. Pero si nos quedan bordes podemos utilizar una pinza o alicate para aplastar y que no nos hagan daño. Y una vez que la hemos abierto vamos a vaciar el contenido. Una vez vaciada vamos a limpiar el interior. Ahora que ya la tenemos limpia vamos a decorar la parte exterior. Es importante que no quitemos el precinto. Esto lo vamos a dejar intacto. Para decorar vamos a utilizar cartulina, papel, tela, goma eva, foamy, fieltro o lo que ustedes quieran. Yo he recortado un trozo de cartulina de la misma altura que la lata. Y voy a envolver la lata para cubrirla del todo. Una vez envuelta la lata ya tiene otra pinta, ¿verdad? Vamos a seguir decorando y podemos hacerlo con, por ejemplo, con corazones. Yo aquí tengo pequeños corazones cortados. Como estos corazones los he cortado con este troquel o perforadora, me ha quedado este resto de papel que lo puedo también utilizar. Y vamos a poner distintas decoraciones según lo que ustedes tengan a mano. La lata que estoy utilizando tiene esta tapa plástica que me va a servir para tapar la base que habíamos abierto. Pero si ustedes no tienen esta tapa pueden utilizar un cartón, lo cortan al tamaño de la circunferencia de su lata y lo pueden pegar con silicona caliente o pegamento instantáneo. Entonces, mi idea es que voy a meter una rosa dentro de la lata. Una rosa viva. Para que entre el aire en la lata voy a hacer unas perforaciones en la parte de abajo. Ahí se puede ver la perforación. Tres perforaciones por un lado y por el otro. De esta forma el aire, el oxígeno, entrará en la lata y así nuestra rosa no se morirá. Ahora, ¿cómo vamos a mantener viva la rosa? Voy a utilizar estas perlas que son específicamente para eso, para mantener húmeda una planta o unas flores sin necesidad de utilizar agua. Y voy a utilizar un pequeño bote como este para introducir el tallo. Este bote es de purpurina, pero ustedes pueden utilizar el bote que tengan en casa. Entonces, para mantener viva nuestra rosa, vamos a poner unas cuantas perlas dentro del bote y un poco de agua. Ya tenemos aquí dentro las perlas. Ahora voy a echarle un poco de agua. Ya tenemos el agua. Y ahora vamos a poner un poquito de cola de silicona caliente aquí en la tapa. Pegamos el botecito en la tapa. Y una vez pegado, ya tenemos el bote con agua para que nuestra rosa se mantenga. Y una vez que las perlitas se hidraten, el agua ya no estará en forma líquida, sino dentro de las perlas. Esto hará que nuestra rosa se mantenga viva. Entonces, metemos la rosa dentro. Y ahora vamos a meter la rosa dentro del bote. Con mucho cuidado que no se nos vaya a dañar. Tapamos el bote y ya tenemos una rosa enlatada. Mi recomendación es que metan la rosa en el último momento, obviamente, antes de entregar el detalle, para que la rosa tenga un bonito color, que esté viva, que esté sana, como en este caso. Y de esta forma ya tenemos un detalle muy original para regalar en San Valentín. Pueden ustedes poner el mensaje que quieran, donde ustedes quieran agregarle una tarjeta. En la parte superior pueden poner algo, etc. Todo esto depende de su imaginación. Además, pueden aprovecharlo para regalar en cualquier ocasión, como un cumpleaños, día de la madre. Esta es una forma muy original de dar un regalo a esa persona especial. Pues nada más, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.